Hoy presentar a Laura es un regalo de Dios, ha sido una mujer que ha decidido qué tengo que hacer. Y José Luis lo llamamos porque ha sido como un trabajo donde él decidió compartir la fe con las personas que trabajan en su misma cuadra. Hoy queremos presentarles a Laura, José Luis va a presentarla, va a compartir y Leti, pero es un trabajo también de equipo. Aquí estamos todos ayudando y salvando a más personas aquí en Ciudad de México. ¡Vamos, Chato! Bueno, tal vez la manera en que conocí yo a Laura es en mi área de trabajo, ya trabaja en la misma cuadra, como dice Adriana. Pero tenía como tres meses que yo no había compartido mi fe en mi cuadra porque todos ya me decían, padre, sí, taleluya, etc. Es que es un lugar muy pesado. Bueno, para esto conozco primero a su esposo, a Daniel, que también está estudiando la Biblia. Ahí está estudiando la Biblia. Pero lo más increíble es que cuando les comparto a todos, a toda su familia la palabra, la invito, les doy tarjeta a todos. Y ella pues dice, ok, yo voy, vinieron a unos servicios. Y ella decide, ¿no? Dice, bueno, pues yo quiero estudiar la Biblia. Y contacto a Adriana, a Leti. Y así es como ella llega a la iglesia, ¿no? Es para mí una gran bendición que tú estés aquí, Elena. Laura, perdón. Estoy un poco nervioso. Vamos, Luis. Pero lo más increíble es que te puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en 21 años, que es la gran, los mejores momentos en mi vida es al lado de Dios. Que esta es tu iglesia, que este es el reino, que estos son mis hermanos. Y quiero compartirte una escritura y te la voy a compartir. En Sofonías 3.17, dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonbrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen. Salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. En aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los reuniré. Daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra. Cuando yo los restaure ante sus mismos ojos, así lo hará, así lo ha dicho el Señor. Y es lo que tiene Dios para ti. Lo más increíble es que las bendiciones no siguen así. Sus hijos están estudiando la Biblia. Y pido mucho que me oren por cada uno de ellos. Yo me siento muy privilegiada, muy confrontada con la obra. Yo le decía, cuando yo la conocí, es una mujer que tiene mucho sed, mucha hambre de Dios. Ella decía, yo quiero conocer, quiero más. Esto está bien, esto está mal, ya lo habíamos hablado. Pero hay una escritura que dice, está en Ruth. Dice, no me digas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso me refiere mucho a Laura. Laura cuando me decía, si tengo que tomar decisiones, las voy a tomar. Aún si tengo que dejar a mi esposo, lo voy a dejar porque yo quiero seguir a Dios. Esto de veras a mí me dijo, es esa mujer que quiere amar a Dios incondicionalmente. Ella es una mujer muy dispuesta, tiene un corazón muy grande. Y yo pude aprender mucho de ella. Yo aprendí mucho tu corazón, tu fidelidad a Dios, tu amarre. Que te dijiste, yo aquí me quedo. Entonces, para mí ha sido muy gratificante lo que yo pueda compartir con ella. Y yo ya quiero presentárselas. Ella fue bautizada el lunes porque dijo, yo quiero cerrar bien mi vida con Dios. Entonces, ella cerró todos sus círculos y yo puedo presentárselas. Ella es Laura. ¡Aplausos! Hola hermanos, pues Laura te doy la bienvenida. De verdad que estoy muy agradecida con Dios el poderte acompañar en sus estudios. Fue así muy casual. No lo esperaba, pero Dios dispuso. Y yo estoy muy feliz de conocerte, de verdad. Y como compartí a Leti, la verdad, tu corazón. Estoy segura que Dios te llamó. Yo quería compartirte esta escritura de... ¿Alguna de Proverbios? El corazón nos late estando aquí dentro, estando aquí enfrente. Y quiero decirte que lo que yo he visto en ti es una mujer y sé que, como compartí a Carlos Dios, es nuestro corazón. Y los poquitos días grito el corazón y sé que para Dios eres una mujer especial y luchosa. Y aquí dice que la hermosura es engañosa y la belleza es una ilusión. Solo merece alabanzas la mujer que merece a Dios. Y es lo que yo veía aquí, amiga. Y te considero mi amiga, mi hermana, mi reino. Y estoy muy contenta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo, mi niñez fue algo... Pasé por muchas situaciones. Mi padre nos dejó muy chicas. Entonces, con amistades uno hace muchas cosas que no debe de hacer y se porta mal. Nos llevan por caminos malos. El cual a veces de esas situaciones que uno presenta aprende a no ser así. Entonces, mi vida ha sido así de... En ocasiones mentiras, engaños. Y se siente uno como que va cargando un bultito con tantas piedritas. Llega el momento a veces que no se puede. Durante toda mi vida, bueno, pasó... Tuve una fractura muy fuerte en mi matrimonio. El cual le agradezco a Dios. Aún está mi familia unida. Pensar que iba a hacer daño a terceras personas. Ahora lo veo y me pongo a pensar y digo, gracias, Dios mío. Gracias porque no permitiste que ese matrimonio se destruyera. Ahora soy más fuerte. Por eso yo sé que Dios me tiene un propósito muy grande para mí. Muy grande para mi familia. Porque mi hijo, el mayor, fue el que nos fue metiendo yo. Mi mamá es católica. Siempre ha sido católica y pues yo vivía así. Católica. Y me dolió mucho rojo a mi niño. Dios me dice, pero pues vamos. Yo rojo el rojo. Porque vamos a salir de todas las imágenes, de todo lo que estamos viendo. Sí. Pues ha cambiado y yo he luchado mucho. Y quiero seguir luchando porque quiero ser una mejor mujer, una mejor hija, una mejor madre, una mejor esposa. Y como dice Carlos, siempre hay que pedir ayuda cuando a veces uno cae y se siente mal. Pero como siempre nos sentimos las supermujeres, lo podemos sacar todo adelante y no es cierto. A veces hay esas situaciones que necesitamos el apoyo del marido. Ajá. Entonces, pues yo quiero compartirles. Soy muy feliz con mi esposo. Amén. Lo entendí. Lo entendí. Que mi lado debe de estar con él. Amén. Y tener unos hijos que hasta la fecha estoy muy orgullosa de ellos. Amén. Porque más porque veo que están con Dios. Y eso para mí es algo maravilloso. Maravilloso y quiero que mi familia siga así. Fuerte y dedicada a Dios. Amén. Porque sé que tienen muchos proyectos para mí. Amén. 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 ¿Puedo romper el protocolo? Amén. No, disculpen, disculpen. No, disculpen, disculpen. Yo quiero agradecer a Dios que ha puesto a estas personas en el camino para crecer más. Yo soy decidido y estoy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. Y créanme que estoy en el camino correcto. Nada más que tengo que pedir ayuda. Me están ayudando. Y ahorita me están ayudando. Y espero que pronto les esté aquí dando mi testimonio. Adiós.